La campaña para la elección presidencial del 1 de julio en México se inicia el viernes. El veterano izquierdista Andrés Manuel López Obrador promete vencer por su cómoda ventaja en las encuestas del 40% de la intención de voto. AMLO, como lo llaman por sus iniciales, va por su tercera batalla presidencial y sus dos principales rivales pelean el segundo lugar. Ricardo Anaya, un abogado militante del conservador Acción Nacional PAN, apunta a su campaña como figura nueva, pero es acusado de corrupción y de hacerse de la candidatura con maniobras sucias. José Antonio Emid, un político respetado y exministro de Hacienda, fue postulado por el oficialista Partido Revolucionario Institucional PRI, cuya popularidad ha caído tanto que tuvo que buscar una figura externa al partido. En el lejano cuarto lugar está Margarita Zavala, quien es esposa del expresidente Felipe Calderón. La única mujer postulante renunció al PAN tras chocar con Anaya y será candidata presidencial independiente, una figura por estrenarse en estos comicios. Anaya y Meade aparecen en las encuestas con rangos de 20% de intención de voto, mientras Zavala con un solo dígito. Los candidatos tendrán simbólicos arranques el viernes y los primeros mítines serán el domingo 1 de abril.